Y desde el 4 de abril la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene un nuevo presidente, que ya tiene armado además su Ejecutivo, y además en los últimos días se generó una polémica, ya que son varios los clubes que solicitaron que se revisara su certificado de idoneidad, y recibimos al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, buenos días, gracias por venir Nacho. Buen día, mucho gusto. ¿No asumiste? ¿Ya tenés estabilizadores? Está complicado el tema de la AUF. No había terminado las elecciones, ya teníamos la gimnasia. Vamos primero al Ejecutivo, porque bueno, se definieron en Peñarol Nacional. Peñarol Nacional, contanos cómo está conformado, y además el 8 de mayo que recibe la veña, ¿cómo es ahora en todo el proceso? Aproximadamente entre el 6 y el 8 de mayo, de acuerdo a los días que se expide a la Comisión de Ética por los certificados de idoneidad de los integrantes del Ejecutivo, vamos a tener la Asamblea o el Congreso, que forma parte de la mecánica que establece el Estatuto para aprobar finalmente el completo del Ejecutivo. Es la veña final para los integrantes del Ejecutivo. Por lo tanto, desde ese día empezaría a ejercer funciones el nuevo Consejo Ejecutivo, que como decís tú, estaría integrado por el doctor Fernando Sosa por el fútbol amateur, el doctor Gastón Teali por Peñarol, la contadora Andrea Lanfranco, cuota de género elegida por el presidente, el doctor Julián Moreno, aparentemente el nacional, también el señor Matías Pérez por los grupos de interés, en este caso jugador, y finalmente el señor Jorge Casales, que es el electo representante por el fútbol profesional. Ahí completaríamos el Ejecutivo de 7 personas, distinto al Ejecutivo que tenía el anterior estatuto, que preveía 5 integrantes, ¿no? Hasta lo que fue la pasada administración. Bien. ¿Y qué pasa ahora con este examen de idoneidad? Bueno, los 6 integrantes del Ejecutivo deben pasar el examen de idoneidad, como pasamos nosotros, en este caso solamente el examen de idoneidad de la Asociación Nueva York de Fútbol, no así el de Conmebol, y el correr de esta semana, estimo yo, van a estar los resultados, y ahí es donde yo estoy habilitado para presentar o confirmar esta plancha, que va a ser sometida luego al Congreso. Bien. ¿Y por qué en tu caso algunos clubes están pidiendo que se revise tu examen? Bueno, a mí me sorprendió, no gratamente, precisamente, la semana pasada se me cuestionó mi certificado de unidad por un informe de semanario de búsqueda que relaciona una cantidad de hechos objetivos. Yo separo las dos cosas, ¿no? Una cosa es el informe de búsqueda o el artículo de búsqueda. Que está basado en el expediente que está en la fiscalía. El expediente de la fiscalía trata de un eslabón de hechos que se asocian y se dirigen a determinada hipótesis, ¿no? Pero en el caso de los clubes, hacen una demanda, no, una denuncia a partir de ese artículo. A partir de ese artículo, para explicarle a la gente, ¿no? Lo que publicó búsqueda se basa en los expedientes, el expediente más que nada que estaba en la fiscalía de flagrancia, y ahí muestra un montón de intercambio, ¿no? De mensaje de WhatsApp entre Walter Alcántara, que en ese momento representaba, o por lo menos era el intermediario, si quieren, la empresa coreana Sammy para el tema de... Era el representante. Era el representante, el representante de la empresa coreana Sammy, donde él te pedía información o que le tiraras un precio, los precios que estaban manejando, y bueno, vos le brindabas esa información, ¿no? Entonces, ¿eso está prohibido por el artículo 48 del Código de Comportamiento Ético de la Conmebol? No. No brindar información privilegiada. Eso es lo menos lo que ponía búsqueda, ¿no? Lo que está prohibido es dar información privilegiada, pero esta no era información privilegiada. ¿Por qué? Porque era parte de un llamado a interesados... ¿Se la dice a todas las empresas? Donde nosotros teníamos amplia libertad para trabajar con las empresas precalificadas, y en este caso la empresa de Walter era precalificada, al igual que otras empresas que habían pasado el primer filtro de la consultora ITC. Nosotros éramos parte de la dirección política de la AUF, y en este caso estábamos encargados de este proceso, desde el año anterior de la primera licitación. ¿Y todos tenían acceso a la misma información? Todos los que me llamaron tuvieron, incluso hubo una cantidad de... ¿Todas las empresas que quedaron, digamos, en la licitación final tuvieron la misma información? Todos los que me llamaron gozaban de información. Nosotros aclaramos nada más... ¿Y los que no te llamaron? Los que no me llamaron, por lo 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 que no me llamaron. No, no. Habrán tenido de parte, no sé, o de ITC, o de algún otro integrante de la asociación. Pero por parte mía, los que me llamaron tuvieron la información, la que pidieron, porque nuestra intención era... Pero hubo otras empresas, además de la que representaba Alcántara, que hablaron contigo y te pidieron la información, sí. Es decir, incluso tengo los mensajes de ellos que están dispuestos a testificarlo. Eso es importante a la hora de la justicia, ¿no? Por supuesto, no, pero además ahora yo pedí la inmediata comparecencia ante el tribunal, ante el comité de ética, lo hice al otro día que presentaron estos clubes la denuncia, lo presenté yo, presenté además el expediente con todo el proceso, con el proceso desde el arranque y cómo fue dándose, y además con lo que establecía el propio pliego, ¿no? Es decir que... Vos decís que esto no fue información privilegiada, como establece el artículo 48 de la Conmebol. No, es decir, a más... ¿Y cuál sería ahí el sustento jurídico detrás de tu afirmación? El pliego, el pliego. Es claro que el pliego no permite aclaraciones ni consultas hasta la presentación, pero luego cuando hay una precalificación permite dar toda la información, porque además nosotros no estamos sometidos a lo que es el reglamento, lo que sea, asimilar al TOCAF. Nosotros tenemos amplia libertad como privados para... O sea, tu defensa es el pliego. Acá el pliego habilita a que cualquier información que solicite información... Por supuesto. Cualquier información, cualquier empresa que esté precalificada, que solicite información, se la puedo dar porque el pliego así lo establece. Además, habla de negociaciones reservadas, incluso. Secretas y reservadas. Eso lo dice el pliego. Es decir, el pliego lo que asegura, lo redactó en parte la propia AUF, ¿no es cierto? Porque lo que quería era dejar la más amplia libertad para que las empresas precalificaran y después de la precalificación, pugnaran por un mejor precio. Y esto lo saben los clubes que en definitiva ahora pretenden que la Conmebol no te dé certificado de donidad en base a esto que divulgaba el artículo de búsqueda. Yo entiendo que no lo repasaron, porque si lo hubiesen repasado no hacían la denuncia. ¿Tú crees que es un estabilizador? ¿Crees que son acciones de la gente que no quiere que estés presidiendo la AUF? Yo creo que sí. Digo, pues no voy a ser hipócrita. ¿Te va a ser complicado estos cuatro años, entonces? No, no quiero ser hipócrita, pero si te presentan una denuncia para revisarte tu certificado de donidad, no es para que vayas alegremente a conversar, es simplemente para que te lo quiten. Esa es la intención. Además, son los equipos que más radicalmente se opusieron a mi candidatura. Está claro que la interna de la AUF fue muy intensa en cuanto a quién iba a asumir esta presidencia desde junio del año pasado, julio del año pasado, cuando empezó todo el tema de los audios y la caída de Gubernador Valdés y todo lo que vino después. Está claro que hay una interna donde hay intereses en disputas muy importantes. ¿Ves alguna forma de encaminarlo en este tiempo en la presidencia? ¿O crees que vas a vivir en una disputa con clubes que de ninguna manera van a transar contigo? Yo creo que el lugar donde está más disputado o más quebrado el ámbito es el fútbol profesional. Luego se amplió el espectro, el estatuto amplió la representación de los distintos sectores y creo que la mayor parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol hoy, estos nueve clubes representan hoy el 14% aproximadamente de la Asociación. La gran mayoría de los clubes está por otro lado. Estoy hablando del 80%, va por otro lado, va por otro camino. ¿Pero imaginas que vas a tener que ser presidente enfrentado con estos clubes? Yo creo que a la larga no. A la larga es que no. Yo creo que ellos se equivocaron en no venir a conversar con nosotros, a no ver el pliego, a no ver lo que decía. ¿Es una respuesta de los clubes o del titiritero? No sé, yo no lo voy a interpretar hacia atrás, no voy a adjudicar origen a esta situación. Yo interpreto lo que quieren con la acción, lo que quieren con la denuncia. Eso sí lo interpreto. No voy a adjudicar origen. Lo que sí, los primeros beneficiados por la política que tuvo la oferta en ese momento en la licitación o en el llamado a precios fueron los propios clubes. Pero es que mañana pasás una luz con roja y lo van a denunciar. Te van a estar mirando con lupa. Eso cambió nuestra situación personal. Cambió nuestra situación personal a partir de la elección, lo sabemos. Pero a mí lo que yo te decía, que a mí me indigna de cierta forma, es que nosotros dejamos una cantidad de horas en aquel momento para que pasara el precio de 2 millones y medio de dólares originalmente a 1.100.000, sobre la misma base de comparación. Elementos sin mantenimiento pasó de 2 millones y medio el año 2015, noviembre, a octubre del año siguiente, 1.100.000. Y ese 1.400.000 fue ahorrado de los recursos que terminaban siendo distribuidos a los clubes. Es decir, los clubes recibieron dinero por lo que fue el ahorro que nosotros logramos en ese equipo de trabajo con la consultora ITC y con la contadora Andrea Lanfranco, que también era parte, y la contadora Victoria Díaz es parte de este equipo de trabajo. Entonces, eso parte también a uno le indigna. Le indigna también de gente que uno consideraba que tenía una corriente de aprecio y afecto mutuo. Fueron algunas decepciones que tuvimos con las firmas que vimos ahí. Pero bueno, a la larga aspiramos a superar todos estos episodios. Ignacio Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor. Muchas suertes. Tenemos que actualizar hasta hoy.